¿Qué tal amigos de Reefordul? Como lo prometí, Treat Practical Talents. Esta carta se nota prometedora, pero no quiero ser desalentado. A mí en lo particular me parece una muy buena carta, pero es muy circunstancional. ¿Por qué? Dependiendo de la circunstancia que suceda, va a funcionar. Si tu oponente que ahora está muy de moda dejar jugar y después tú tratar de deshacerte el campo, como que no te hace un efecto de monstruo, tal vez sea una carta muerta. Igual las Hand Traps son muy buenas para que esto funcione. Igual no le quito su mérito. Combina tres de las cartas más poderosas que hayamos podido ver en el Yu-Gi-Oh! Pot of Grit, Chain of Heart y The Forceful Sentry. Vamos a ver qué es lo que hace y explicar un poquito. Normal Spell. Tú puedes activar solamente esta carta de nombre una vez por turno. Si es que tu oponente activa un efecto de monstruo previo durante el Main Phase este turno, puedes activar estos efectos. Roba dos cartas, toma el control de un monstruo del oponente hasta el final del Phase, mira la mano de tu oponente y si tú lo haces, baraja una carta en su deck. Debo decirlo así, la pregunta para que ustedes contesten en los comentarios es esta. ¿Ustedes creen que es 100% efectivo? Esa es la verdad. ¿Ustedes creen que es 100% efectivo? ¿Por qué me van a decir Tío Rey? ¿Por qué me estás haciendo esta preguntita? Lo que pasa es que si se dan cuenta, tienes que depender que tu oponente te lance o te haga el efecto de un monstruo. ¿Eso qué quiere significar en el duelo? Si tú vas segundo, vas a tener que depender de que tu oponente te haya hecho un campo donde te deje negadores o juego o que te pueda reaccionar para que tú puedas sacarle provecho. Es un excelente bite. O sea, que lo hagas morder para que después tú agarres y le puedas sacar una contra que es o robar los dos, tomarle un otro de un monstruo o barajar una carta de su mano. Por eso le digo, en algunas circunstancias va a ser excelente. ¿Pero qué pasa si tú vas segundo y no te deja eso? Te deja un negador de... O sea, no te deja negadores y no robas esta carta dos copias o una copia. Tal vez no sea 100% efectivo. Cuando vas primero también te sirve. ¿Por qué? Vas a poder dejar tú, por ejemplo, que te caiga una handtrap o que uno de los efectos que tu oponente tenga te perturbe de monstruo, como puede ser que te diga un phantasmade que también le considera una handtrap y tú sacar provecho, robar dos o tomar el control de un monstruo que no tarjetea. O sea, te paso o mirarle una carta y quitarle nada más. Para esto, esta carta yo pienso que va a servir mucho en estos de tanto para combo ¿Por qué amanecir, tío rey? Porque el forceful sentry le puedes quitar la carta de la mano. Y digo, una carta que te moleste. O para sacarle provecho ese más dos al momento que una handtrap te pierde. Una carta que tal vez va a ser muy aprovechada, muy jugada, pero yo sigo pensando que las circunstancias va a depender de que sea muy jugada como el meta en evolución. De momento, el meta en está en la era de jugar en torno a que tu oponente juegue tranquilo y tú pases en el siguiente turno ese juego o en base a nivel. Igual, lo sigo considerando una carta a temer que tú puedes y que debes preocuparte porque te va a molestar y que tal vez se vaya a la mente del jugador. ¿Esto qué significa, tío? Me va a decir que cuando tú estés jugando tengas siempre que tener en cuenta esta carta. Muy similar a lo que sucede con Nibiru en estos momentos ahora también con el Tri Tacticals. Para mostrar cómo funciona, he hecho tres ejemplos y espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Para terminar, como lo dije, ¿circunstancial? ¡Sí! ¿Qué opiniones ustedes tienen? Ya les dije, déjanlos en los comentarios. Pero la verdad, 3 Tactical Talents se volvió una carta a mirar, a pensar, a que en el siguiente formato, si es que lo amerita, va a ser a 2 o a 3. Va a ser un poco molestoso llevar 3 o 2, tío Reddy, ¿me es decir? Sí, porque si lo robas, tal vez tengas 2 cartas muertas, su oponente también es vivo y juega en torno a no negarte con monstruos del campo. El Eldritch, por ejemplo, el Eldritch, por ejemplo, no te molestaría. Tú dirías, oh sí, tío Reddy, tienes razón. Pero otro de, como ejemplo, la Diamantia, que te deja, en este caso, un Dwealer o un Negador, un Crystal Wind, te niega. No, tú de ahí le puedes hacer una remontada porque le quitas esto. Muy buena combinación y esto también significa para los amantes de las cartas clásicas que no van a volver nunca más 3 cartas que adoran gustar. A mí en lo particular me ha gustado, pero aún estoy un poco escéptico, pueden decirme. Tío, estás bien malo. Sí, estoy un poco escéptico, pero hay que ser sinceros. Hemos tenido muchas cartas que hacen maravillas y que a veces en el juego han sido no retribuidas. Pero pienso que puede haber un momento, dependiendo del meta, que esto se va a explotar más y más. Igual sigo diciendo que es una super hiper cartaza, pero estoy un poco escéptico todavía. De ahí por ahí me castigarán, me verán mi meme, me molestarán, pero gracias. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, compartan porque me ayuda bastante, ya. Y dejen comentarios. Opinen, ahí les dejé una pregunta. Hasta la próxima.